Muchas veces la relación entre los clientes y las empresas o el comercio no es pareja y cuando alguien se sienta atropellado recurre al CERNAC. En ese servicio tienen claro cuáles son los sectores con más reclamos en Magallanes. Los mercados más reclamados tienen que ver con locales comerciales por temas de garantías, cambios, también en el sistema financiero, principalmente con tarjetas de retail y en tercer lugar podremos decir que está la temática asociada a telecomunicaciones por telefonía fija, móvil, televisión satelital. Tras numerosos escándalos por abusos a los consumidores, se legisló para fortalecer las herramientas del CERNAC para defender a los consumidores. Ahora podrá fiscalizar preventivamente a las empresas y aplicar sanciones más efectivas. Lo que hace es fortalecer el rol fiscalizador del CERNAC, también trae nuevos derechos para los consumidores, entre ellos aumentan las multas hasta seis veces a las empresas que incurran en infracciones, también se aumentan las indemnizaciones para los clientes que pueden llegar hasta un 25% adicionales y en definitiva también se entregan soluciones más eficientes, se realizan en periodos más cortos y por lo tanto los que ganan son nuestros consumidores. Los consumidores pueden reclamar, los plazos de prescripción se amplían de seis meses a dos años, también para el caso de los juicios colectivos y las mediaciones colectivas que se cambian por procedimientos voluntarios colectivos, estos también son plazos mucho más acotados que obviamente van a llevar soluciones más eficaces y oportunas para los consumidores. Por otra parte el CERNAC va a contar con un programa anual de fiscalización por riesgo que nos va a permitir fiscalizar, velar y verificar el cumplimiento de la normativa en los distintos mercados. La ley que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor entró en vigencia el 14 de marzo y sus nuevas facultades seguirán implementando de forma gradual en un plazo de cuatro años, lapso en el que se aumentará la dotación del servicio.